No lo entienden, no lo comprenden Es como hablar de justicia ante los jueces Como ser socialista teniendo billetes Un tiburón en un mar de peces Ya me escuchaste, no sé cuántas veces La rabia cambia cuando se crece La fama viene si no la mereces Estoy en Pucela, esto es lo que se cuece Me suda la fe de lo que hablan Tenemos droga para fardar Me sobra tiempo para grabar Y es que a mí no me importa na' Dime que un CD de 10 euros es caro Y luego paga por una gorra 20 pavos Di que no tienes para la hipoteca Y fundete 50 cheles en pedas No hay tiempo para el que lo necesita No vales nada si no tienes vida A esta herida le faltan tiritas Mundo muerto, la sociedad grita Epucela, que suene mi disco Malos tiempos no me llega pa' un pisto Muchos cabrones no entienden mi flow Tienen una cabeza low cost Slow motion, me piden que rapee Cuando estoy rodeado de peleles Suerzan la voz, no les sale bien Quieren premio y no hay nivel No lo ven, están ciegos Tengo la crema en la punta de los dedos Pónmelo primo, te suena duro Somos veneno como el cianuro Pero si sigues voy a morir Porque no podemos seguir así Necesito un poco más de ti Son malos tiempos para pedir No hago temas, fabrico, himnos Ponte en la cola, si quieres te firmo No soy yo, es mi alter ego Consecuencias de mucho problema No hay tiempo para el que lo necesita No vales nada si no tienes vida A esta herida le faltan tiritas Mundo muerto, la sociedad grita No hay tiempo para el que lo necesita No vales nada si no tienes vida A esta herida le faltan tiritas Mundo muerto, la sociedad grita Esos bocas no paran de quejarse Si quieres avanzar, no puedes pararte Si hablas mucho, puedes quemarte Nadie hace nada por amor al arte Un par de líneas para sorprenderte Una vida para perderte Un segundo para olvidarte Cualquier cosa puede cambiarte Un segundo para olvidarte Gracias.